Santiago, Santiago, siempre con los mejores, originales, super sonido de huancayo, del Perú y América, con el doctor Bernardino Servacamayo, santiaguero mayor. Ahí vienen los santiagueros, los hermanos Francisco, Unices, Quisper, Rivas, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, la vuelta, la vuelta. ¡Van llegando con las cajas de cerveza! ¡Van dignos flores, romero y familia! ¡Goza la vida! ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Michael de la cruz y familia! ¡Otros santiagueros! ¡Cómo bailan, cómo gozan! ¡Muchan! 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 ¡Much Corre, corre, corre Nelida Canchari Gonzalo Una vueltita más Con la caja de chela Eduardo Mondalbo Y esposa Carmen Rosa Canchari Y para la asociación Santiago Guerra Mamá Marina Florentino Agarón y esposa Vamos Víctor León